Y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtiene con prestaciones, como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo. Entonces, eso es... ¿Es?